Alexis López, al que le dijeron que era el nuevo nazi chileno. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. ¿Cómo estás, Tomás? Pero tú eres presidente del movimiento Partia Nueva Sociedad. Así es. ¿Qué tiene que ver este movimiento con el nazismo? Tiene que ver en el sentido de una evolución en el tiempo y la idea del nacionalismo histórico. En eso tiene que ver. ¿Qué tanta relación...? A ver, si tú te trasladaras a Alemania del año 33, ¿serías hitlerista? No, probablemente estaría en un campo de concentración. ¿Estaría en un campo de concentración? Seguramente. ¿Ah, sí? O sea, tú no eres de los nazis que niegan la existencia de los campos de concentración. No campo de concentración, siempre hubo. Siempre hubo en Alemania. Otra cosa es que hayan matado a la gente que dicen que mataron. ¿Tú crees que no los mataron? Yo creo que hay una duda suficiente, y lo conversamos hace un tiempo atrás, de que la cifra está un poco elevada, digamos. Ya, pero más allá de que sean tantos o tantos, más o menos... Lo hemos dicho siempre, la crítica nuestra al respecto es que uno si va a condenar el tema de una muerte o cien muertes, la condena ética es una sola. O sea, eso está mal. ¿Qué es lo que es Hitler para ti? Uno, los grandes líderes del siglo pasado. ¿Pese a todas estas muertes? Independientemente de todas las muertes. El liderazgo yo creo que no se mide en eso. O sea, hay líderes que no mataron a nadie, siguen siendo líderes, y otros líderes que mataron más gente y son considerados líderes también. ¿El liderazgo de Hitler se basó en la muerte? No, en absoluto. Yo creo que el liderazgo Hitler se basó en la muerte, que fue capaz de despertar en un pueblo. ¿Hitler podría haber sido líder en otro país que no fuera Alemania? Buena pregunta. Yo creo que, dadas las condiciones en que Alemania había quedado después de la Primera Guerra, Hitler era necesario en Alemania. ¿Cómo tal vez en algún otro país haya sido necesario otro líder? ¿En Churchill, en Inglaterra, en la misma época? Tú me estás diciendo que además fueron necesarias las muertes. No, estoy diciendo que él fue necesario como líder. Pero sin Hitler no hay muerte, por eso te digo. Europa entera en ese contexto histórico estaba sometida a una enorme presión de distintas ideologías que llevaron a la muerte a millones de personas. Cien millones de personas, los comunistas, Estados Unidos, otros tantos millones más, con el liberalismo, y no se nos solvimos los tantos más. Sí, pero no me voy a decir que Francia, los líderes franceses, los dirigentes franceses... Los líderes franceses también tienen una maravillosa guerra de colonización en África, matando una cantidad, que hasta el día de hoy no se sabe cuál es, de personas en África, los ingleses también, en la misma África, en la India, etc. O sea, que esté libre de pecado en eso, lo hace la prioridad de la piedra. Hay una cosa que no lo ha discutido. ¿Pero eso justifica...? Yo no estoy justificando nada. Yo lo primero que hice fue condenar la muerte de una, seis millones, diez millones, cien millones de personas. No es el tema. ¿Tú habrías sido, en los tiempos en que vivías Hitler, ¿habrías sido nazi en Chile? Probablemente sí. ¿Habrías pertenecido al movimiento nazi de González Fomaré? Al movimiento nazista de González Fomaré, sí. ¿Y ahora tú pretendes hacer lo mismo con la visión del siglo XXI? No, pretendo hacer algo muy distinto. Pretendo poner al servicio de Chile ciertas ideas que en el nacionalsocialismo original de los años 20 estaban planteando una forma alternativa de hacer política y de comprender la realidad social. Y que creo que esas formas de comprender la realidad social y hacer política son valiosas en ese tiempo y ahora. ¿En el nacismo democrático? Sí. En la esencia del pensamiento, sí. Porque plantea un tipo de democracia horizontal basada en el respeto a una autoridad que tú confieres voluntariamente a alguien que es tu líder. El nacismo no es más bien un movimiento esotérico que pertenece a unos pocos elegidos. Quiero tener un esotérico absoluto y su entorno así lo era también. ¿Y qué tiene que ver el pueblo con estos esoterismos? Ese es un planteamiento particular de una corriente de análisis ideológico del nacionalsocialismo de posguerra que dudo mucho que los nacionalsocialistas históricos hubieran tenido como parte de su propio currículum ideológico. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el nacionalsocialismo es eminentemente un movimiento político y antes político que cualquier otra cosa. Tiene como todo orden de movimientos algunas vertientes y variables que dicen relación con el esoterismo, con aspectos filosóficos, con aspectos meramente culturales, etc. Pero eso es una parte más, y no es el centro de la ideología. ¿Tú crees que si a los alemanes de un momento a otro no les hubiese gustado Hitler, ¿Hitler se habría abandonado al poder voluntariamente en forma pacífica? En los plebiscitos que se hicieron en Alemania, hasta el año 1929, Hitler llegó a sacar el 89% de los votos del pueblo alemán, una ficha inalcanzada hasta la fecha por ningún otro político a nivel mundial. Y ese 89% representa el hecho de que Alemania estaba con Hitler en todo momento. La pregunta es que si a los alemanes alguna vez no les hubiese gustado Hitler, no sacara el 89 sino que el 48, ¿se habría ido Hitler? Probablemente sí. ¿Tú crees que sí? ¿Voluntariamente, pacíficamente? Yo creo que estuvo en dos o tres oportunidades, antes del final de la guerra, después de dejar el cargo. Y él lo dijo. Bueno, estuvo muy decepcionado también de los alemanes, Hitler. Mucho fuerte, sí. ¿Una decepción justa o injusta? ¿O es que les exigió más de lo que un pueblo puede dar? ¿Le exigió la muerte? ¿Le exigió morir en los frentes? ¿Los lanzaban a batallas? No sé si fue una exigencia en términos de la muerte. Tal vez, de todas las revoluciones del siglo XX, el nacionalismo fue la menos sangrienta, no se impuso por las fuerzas, llegó al poder democráticamente, llegó conquistando al pueblo, desde el punto de vista del voto. Y en ese sentido, como no había una represión, como la tuvo en la Unión Soviética, por ejemplo, es bien probable que muchos de los alemanes que aceptaron a Hitler como el que le solucionó la crisis en algún minuto, en algún minuto, simplemente dijeron, no, este señor no me gusta, y dejaron de hacer las cosas que debían hacer para el proyecto del nacionalismo. Bueno, fue muy pragmático también. Firmó un tratado con la Unión Soviética, Dicen los soviéticos, los corsarios, dicen que ellos fueron muy pragmáticos. Claro, lo cierto es que el jamón del sándwich fueron los polacos. Pobres polacos, de hecho. El jamón del sándwich occidente ha sido tradicionalmente Alemania. Polonia, desde el punto de vista histórico, digamos, fue un país construido siempre en forma artificial a costa de la Unión Soviética o a costa de Alemania por este otro lado. Pero pobre la gente que allí vivía, ¿no? Absolutamente. ¿Los mataron? Absolutamente, los mataron por ambos lados. Exactamente. ¿Se justifica todo eso? No, no. Vamos a Chile.